Bueno chicos, ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de servidor y pues bueno chicos, esta vez vamos a verlo todo matando a muchas personas Claro que sí chicos, a matar muchas personas, así que aquí vamos chicos, nos vamos a ir, ¿Qué tal si nos vamos de este lugar? Ok chicos, así que vamos a este lugar y como dicen todos, a matar y a ganar chicos, así que aquí vamos Hola amigos, veo muchas personas por ahí a las cuales van a morir chicos, este es un gran servidor Hola amigo, ¿Cómo estás? Creo que estás un poco mal, ¿No? Porque estás bajo de sangre amigo Y yo voy detrás de ti porque quiero tu hueso, tu hueso flado, lo voy a matar chicos Aunque va un poco más rápido que yo, pero lo vamos a alcanzar Oh, denme su huesito chicos, y este tipo también que está un poco descuidado diciendo, hola, ¿Qué hace? Ok, ustedes dos peleen, yo me encargo del final Oye amigo, tú nunca me debiste de haber pegado Ok, dame tu, tu huesito y Bob, nos vamos a comer la única manzana que tenemos chicos Perfecto, ¿Para qué sirven las demás cosas? La verdad aquí no me lo sé chicos Pero vamos a poner el papel por acá, ahí, perfecto Y nos vamos a pelear chicos Hola amigo, creo que estás un poco débil, ¿Verdad? Pues bueno, porque... No sé qué pasó, pero me vienen siguiendo por la espalda chicos Ok, yo me voy Ah, no era con esto, ¿Verdad? No Ok chicos Mío Ok No, morí, ok chicos Vamos a ir a otra partidita Vamos a ir ahora en este lado chicos Vamos allá Uy amigo, tranquilo Oh, me quema Se fue de mi vista chicos Claro que no Oh Fue poderoso No obstante Miren que aquí hay un huesito Hola amigo, ¿Cómo estás? Oh, se teletransportó Sí, sí se acabó de teletransportarme Solo que... Ah, hola amigo, solo que no te teletransportaste Muy bien que digamos Y yo que tú nunca dejaba a mis espaldas mi vida Adiós amigo Aquí vamos, bien tranquilitos Y pues bueno chicos Este es el video Si ustedes lo quieren jugar Acá abajo en la descripción lo dejaré Hola amigo, ¿También quieres venir por mí? Claro que iré por ti amigo Oye, era mío Oh, rayos Oh, rayos A ver, ven ahora sí amigos Ahí está Puro matadero chicos Ahorita me teletransportaría Pero no tengo un buen lugar Bueno No tengo buen lugar Más bien no tengo para teletransportarme chicos La tercera persona Y el... Y quitar el steel trunch Es algo bueno Pero también es algo incómodo y molesto chicos Hola amigo, ¿Cómo estás? Aquí vamos Me mataron chicos Bueno, si ustedes quieren jugar en este gran servidor Acá abajo en la descripción Les dejaré lo que sería la IP El port lo van a dejar Tal y como está chicos ¿Ok? Así que pues bueno Matemos Me mataron Y bueno chicos Aún aparecemos Porque somos grandes Poderosos Y matamos a muchas personas Y gracias a todos estos huesos Son como Nuestro gran respawn ¿Ok chicos? Creo que ya esta es la última vida que tengo Así que hay que aprovecharla al 100% Ok Vamos a ir por los tipos que están Por allá Hola amigo ¿Qué tal estás? No Ok Se teletransportó Se transportó a su casita Hola amigo Hola Oh 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 Oye estoy en el agua No me puedes quemar amigo ¿Qué cosas? No Aún seguimos apareciendo chicos Es que la verdad Somos tan poderosos El palito del fuego Así lo dicen Así se llama chicos No 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 Aún aparecemos Porque somos Dioses del Egipto Ok no Somos dioses de La Master Sword chicos Vamos a matar a este tipo Si es que él no nos mata Claro También está como que diciendo Oye tranquilo No te muevas Pero aquí es esto chicos Oh ¿Qué pasó? Nuestra espada Tengo la manzana Cuidado con la manzana chicos La manzana es Digo es Destructible Aún aparecemos Somos inmortales Me estoy muriendo chicos En medio video me estoy muriendo Pero aún así Antes de morir yo Viene este gran lag Pero bueno chicos Bueno no es lag Así esto pasa En la mayoría de servidores No Ya lo podemos revivir Esta es nuestra Última muerte Digo esta es nuestra última Hola amigo ¿Cómo estás? Oh rayos Me está quemando Alejo Agüita Ahora sí amigo Ah Es poderoso Ok Para la pvp Quitarse los spill controls Así puedes atacar A tu antojo Hola amigo ¿Cómo estás? Voy a vengar mi muerte ¿Sabes? Y vengo aquí a vengarla Y eso no te va a servir de nada Me llevo mi huesito Como verán chicos La La para pvp Esto Ok chicos Así que Hola amigo Hola amigo Hola 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 ¿Cómo estás? Hola amigo Ya tengo poca vida ¿Cómo estás? Ya me va Te hace Gracias amigo Pero nosotros Seguimos viviendo Porque somos inmortales Amigo Vas a morir Eso es algo Que lamento mucho Pero Te mueres Vamos por este tipo Que se llama Dark Furious Oh rayos Tremendo lag Chicos Hola amigo Hola ¿Cómo estás? Oye Oye Necesitas saber bailar bien Son muchos Ok chicos Nos morimos Pero nuestro gran respawneo Impide que nos mate En total Guajaja Ok ¿Qué cosas? Oye amigo No vengas con una Que te falta pechera Ok Me mata Link Nix 36 Perfecto Nos mató chicos Vamos a ir cuidadosamente A este Este gran servidor Me gustó bastante chicos Así que Pues ya saben Que si los quiere Acá abajo en la descripción Estará Y también recuerden Dejarme ese gran like Chicos Ya que me sirve demasiado Chicos Y me ayuda Bastante Ok chicos Así que Pues bueno ¿A qué me ayuda? A seguir motivado Oye Yo mate a este tipo Me merezco este hueso Así que lo voy a tomar Uy Lo tomé Chicos Ahora soy el El rey del hueso Hola amigo Hola amigo ¿Cómo estás? Ok chicos Para los que les encanta Pelear Además de los juegos Del hambre Pueden estar aquí Chicos Ah Me quemo Ah Me quemo Me voy al infierno Me voy al infierno Nos vemos Nos vemos Hasta un próximo video Recuerden Darle like Darle a favoritos Y compártanlo con sus amigos Por esa gran muerte Chicos Cuídense Chao Chao Nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Adiós